Hola que tal cazadores, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Generation Ultimate En el cual vamos a ir a matar un monstruo para así seguir avanzando En el episodio de hoy vamos a hacer prácticamente lo mismo del anterior Que es ir a cazar la urgente, o prácticamente sería como una misión urgente de la aldea Pero esta vez va a ser de la aldea Cocoto, que es la aldea del Freedom Voy a ir con lanza porque ya me lo han estado pidiendo, uno que otro Y vamos a ir con lanza, la verdad creo que no he ido en ningún episodio con lanza Y vamos a ver que tal, no recuerdo muy bien como se usa la lanza aquí en Generation Ultimate Pero vamos a hacerlo mejor En este episodio vamos a ir contra el monstruo rival del Rátalos Si no saben cual es, estoy hablando del Astalos Un monstruo de trueno que es bastante agresivo la verdad Así que vamos a ver como me va, creo que estoy full preparado Y vamonos a la misión de una vez Creo que va a haber una cinemática aquí, vamos a ver que tal Mi nombre es hora, mi nombre es hora Era una cinemática Y me va a hacer NFL Y no se� ñempe Y no se RUSTI quería Ahora de los ciprey Vamos a ver Vamos de una vez por ese cochino monstruo Que si bien me acuerdo Está en la zona 5 Digamos directamente por allá Espera como se usa la lanza Espero no jugar tan mal Pero bueno por si no lo sabían El Astalos es uno de los insignias De Monster Hunter Generation Ultimate Son 4 insignias Si bien me acuerdo acá en Generation Ultimate Que sería Astalos, Misuksune Gamot Y creo que Valtstrax Ya he ido contra 2 de sus insignias Este sería el tercero Y ya para enfrentar al cuarto Toca pasar mucho Pero mucho Para poder llegar a él Porque aún falta bastante Está muy adelante Así que vamos a seguir acá Por el momento contra Astalos Ay no carajo Me caí Bueno no pasa nada No me caí del todo Así que subo rápidamente por acá Y si aún no lo dije Pues voy con estilo Sombra Ah carajo No está acá Entonces ¿Dónde está? ¿En el 4 o en el 3? Estoy acostumbrado a que esté aquí Pero creo que aquí aparece ya Cuando uno lo acasa Al menos una vez Ah igual está acá Astalos Tiene una gran rivalidad Contra Rátalos Este cochino Vamos a ver Que tantos críticos Me sale con esta lanza Porque Ay carajo No alcance a cubrirme Porque pues tengo 10% de afinidad negativa Pero lo bueno Es que tengo una insta Carga Una insta carga No sino una insta Bueno Insta cubrición Como se diga Carajo Ya se me olvidó Como se dice Pero la vaina Es que me puedo cubrir Súper rápido Bueno toca esperar Que el monstruo me ataque Venga para acá Degenerado Vamos a ver Cuantos golpes Son críticos De todos los que lancen El hielo Es la debilidad De él Así que Le va a hacer Buen daño Estas Insta Cubriciones Son bastante Buenas La verdad Porque le puedo hacer Daño Después de cubrirme Solo que hay que tener Cierto timing Para hacer esto bien Y pues yo no lo tengo Del todo bien Porque casi no juego Con lanza Pero vamos a hacer Todo lo posible Carajo Me tragué Un ataque de turno Que obviamente Me pegó la plaga Toma Degenerado Cuando le pego En la cabeza Debe salir Crítico Lo difícil es eso Pegar en la cabeza Mientras no solo le hago Las cubriciones Y le pego Me gusta Me gusta ir con escudo Contra este Degenerado Porque Es bastante Factible Bastante bueno Porque tiene Ataques demasiado Rápidos Así que con el Escudo Me ahorro Esquivarlos Lo malo Es que ya me acabo El filo Y eso que tiene Un filo verde Aceptable Uy no Cuidado Prefiero que me pegue Ese al golpe Aéreo que tira Aéreo que tira A ver si me deja Afilar este Degenerado Dos Tres Listo Ahí viene Y vamos A la cabeza Gente para acá Ay no me ha salido Pero bueno No pasa nada Ah carajo Yo pensé que no estaba Tirando un coletazo Pero bueno No pasa nada Me voy a curar Para seguir pegándole Ese para acá Degenerado Toma Lo voy a hacer Cuando hago bien La insta Cubrición No tengo retroceso Oh no Carajo Cómo voy a quedar Aturdido Bueno es por la plaga Trueno que tengo Encima Vamos a ver Si lo puedo Montrar acá Toma Esquivo Y a ver Si puedo hacer La insta Cubrición Toma Maldito Ya derropé La cabeza Así que Está bastante Bien Toma Tengo un set Bastante bueno Para Estas armas Que tienen Afinidad negativa Porque igual Puedo sacar Afinidad positiva Por Por masa Así que Está bastante Bien Disminuye un poco La afinidad negativa Que tiene Con ojo crítico Y ya Masa Me permite Sacar críticos Así que Está bastante Bien Porque como ven Tiene menos 10% Afinidad Igual Aún así Me salen Golpes críticos Cuando esté En rango alto Me puedo hacer Algo mamadísimo Con potenciador Crítico Y otras habilidades Bien OP A veces Si no me atrevo A hacerle La insta Cubrición Porque se demora Mucho cayendo Y Ah carajo Estaba en medio De un ataque De carajo Toma Maldito Profechando Que se quedó Quieto Le pegó Unos buenos Lanzazos Oh no Le pegó Un buen Coletazos Pero él A mí Nice En la cola También es Acó crítico Bueno Aunque cuando Está alumbrando Así Es porque Se vuelve El punto débil Prácticamente No va a curar Y voy a intentar Montarlo De paso A ver A ver A ver A ver Una poción Acá está La poción Ah Me ganó Un buen Alazo Maldito Se está vengando El que le hice Un speed Oh no El que le hice Un speed Running Rise Maldito Cochino Si no lo han visto Ya está en el canal Sin miedo El ex Si te lo pueden ver Ahí lo monté Casi nunca me acuerdo De montar Un monstruo Pero bueno Esta vez si me acordé Vamos a montarlo Si sin miedo El ex Está cansado Así que Puedo pegarle Ahí Vamos a hacerle El pinchazo Que según yo Hace buen daño Vamos a ver Cuanto falta Para que muera Creo que no le debe Faltar mucho Ah Justo digo eso Y se muere Es que la lanza Sombra Está muy buena La verdad Por las Instacubriciones Como digo yo Ahora Recuerda Como se dice Instacargas No recuerdo Bueno Yo le digo Instacubriciones Es prácticamente Me cubro en el momento Justo Y le hago Un contraataque Que está Bastante Bien 8 minutos Uy Se vieron La caso Que me dio Ahí Espero que la grabación No se la quede Porque últimamente Me está pasando eso No se la quede Me pego un balazo Mentira Youtube Mentira Mentira No crea nada De eso Después me banea Youtube Y me manda de vacaciones Que onda Se está laggeando Mientras estoy Picando Pero cuando estaba peleando Y habían 50 mil efectos No pasa nada Ni modo Por cierto Si no saben Esta lanza es de gamot Creo que no lo había dicho Pero Esta lanza es de gamot Es medio complicada De hacer Porque Necesita un item Que sale muy poco No me acuerdo Como se llama Pero La vaina es que sale Cuando uno le rompe la trompa Oh Me dio buenos items Sí Me dio buenos items Y esta es La urgente de Cocoto Y si estoy En lo correcto Voy a poder hacer algo Muy bueno En Cocoto Vamos a poner A Cocoto Porque quiero ver Si puedo hacer Lo que estoy pensando A ver Que me dice El jefe de Cocoto Dice Me engañan A su voz Sin mojarte Los pantalones En serio Tenían la sensación De que podías Lograrlo Eso sí Pero estoy muy sorprendido Chaval Ok Creo que sí Vamos de una Y vamos en cámara lenta Con lag La espada legendaria Del jefe de Cocoto Es mía Espada heroica Así que bueno Así que bueno Compañeros cazadores Pues hasta aquí El episodio No sé que tiene heroica Si es bien mala Esta arma Ah no Está buena Está buena Como ya dije Hasta aquí el episodio De hoy Espero que les haya gustado Ya matamos Ya matamos Alastalos Ya van tres Disignia de cuatro Y sacamos Y conseguimos La espada Del héroe de Cocoto Y nos vemos En una próxima ocasión Suerte en sus cacerías Compañeros Compañeros Gracias.